En Dupar brinda asistencia técnica a acueducto del corregimiento de la mina. Siendo consecuente con el propósito del alcalde Melo Castro de llevar agua potable a todos los corregimientos, el gerente de la empresa de servicios públicos de Valle Dupar, en Dupar SASP, Rafael Nicolás Maestre Ternera, llegó con su equipo hasta la localidad de la mina con el propósito de asesorarlos técnicamente para que se pongan en funcionamiento de manera óptima uno de los dos acueductos que poseen. La mina, que hace parte del resguardo indígena, pese a ser privilegiada por la naturaleza de sus ríos y su ubicación al pie de la Sierra Nevada, no tienen agua potable porque su acueducto antiguo se quedó obsoleto para la cantidad de habitantes y el otro construido recientemente no ha funcionado por fallas de ingeniería. El gerente de Mdupar, pese a que su campo de acción solo llega hasta la cabecera municipal de Valle Dupar, realiza este gesto de responsabilidad social. Hemos recibido la invitación de la comunidad de la mina, hemos venido con todo el equipo técnico a verificar las condiciones, encontramos que solo tienen una boca a toma, vamos a pasar la necesidad a la Secretaría de Obras del municipio, como lo venimos haciendo, para que con el diagnóstico que hoy le hacemos ellos puedan estructurar un nuevo proyecto y complacer a esta comunidad que tanto lo necesita. Pero sí es preocupante, ya el señor alcalde lo sabe, que cada uno de estas comunidades cuando uno llega es el clamor por el agua potable. Entonces estamos nosotros siempre prestos a atender cada comunidad con la asistencia técnica que ellos requieran en estos momentos, dejando la salvedad de que tenemos toda la responsabilidad de coadyuarlos a través del municipio de Valle Dupar. La cabildo menor, Olinda Aide Maestre Arias, agradeció esta visita del gerente Rafael Nicolás Maestre. Vamos a conseguir un alivio con EMDUPAR. Se ha comprometido a ayudarnos y estamos muy contentos con la voluntad que tiene, dijo. Hoy me siento muy contenta, agradecida con el alcalde Mello, quien ha hecho esta gestión por medio de Dupar, gerente maestre, quien se encuentra hoy aquí en la comunidad, dándonos como un alivio hacia esta comunidad porque venimos padeciendo hace mucho rato con el agua. Y bueno, no es que sea la solución para todo, pero sí creemos que vamos a conseguir un alivio por medio de Dupar, aquí el gerente, que muy bien nos ha brindado ese apoyo con Bienve, con aquí. Bueno, estamos viendo eso y en lo que él se ha comprometido, gracias porque él nos está ayudando para que no sea algo, ¿cómo le diría? Que él nos va a ayudar a hacer un acueducto. No, no, pero sí nos va a aliviar por medio de una tubería, por medio de algo que se necesita para abastecer más la mina y no tener esa agua como la estamos consumiendo. A su vez, Yesid Mendoza, operadora actual del acueducto, se mostró complacido con el apoyo de Dupar y que pese a no ser de su competencia, el funcionario brindó soluciones para que este corregimiento pueda gozar de agua potable. Estamos agradecidos con el gerente de Dupar, el doctor Nicolás Maestre, agradecidos por su gentileza, por su apoyo y por lo que hoy nos brinda, sin ser competencia de él, pero hoy nos está dando la mano para que nosotros podamos funcionar de la mejor manera. Gracias.